Y él también, él también, ella cocina como los dioses, él también, él también, él come como los dioses, ella es una actriz muy talentosa, él también, ella es la mujer con una de las voces más sensuales de la radio, él también, él es una mujer muy sensual, la señora María Bunda y el señor Mario Guido. ¡Bravo! 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 Mario Guido está muy bien! Es un buen nombre para un cantante de bolero. Sí, a ver, estoy impresionado con el peinado de Costa, muy impresionante. En general, un día así feriado como hoy, no te haces algo tan elaborado. Hoy es todo como viene. Yo ni me lavé los dientes, mira. ¡Ay, bebe, no digas eso! Saliendo a Dragón. El Dragón es tremendo, sí. Malitosis. Ahora, vos sabés la electricidad que gastaste con esa plancha, ¿no? ¡No! No gasté electricidad. ¿Sabés la electricidad? Fin de mes. O sea, te va a saltar la térmica, siempre salta más la plancha. No, pero ya estaba plaventa. Hay un barrio privado, Silvus. Ya vino así, ya vino así. ¿Eso es con Formol? No, yo una vez me hice con Formol. ¿Y? Y bueno, acá está el resultado. Te hacía muy mal, había gente que... Te ponían cuatro ventiladores y una toalla. Si no te morías de Formol, te morías asfixiada por vos misma. Pero pobres los que lo hacían. Que ya estaban... Ya no están más los que hacían alisado con Formol. No lo hacen más. No están más. No sé, cada tanto veo cosas raras en balcones. En balcones, sí, sí, hay movimientos raros. Ves a una señora sentada en una sillita y alguien atrás que le hace algo en el pelo. O es la amiga o es un homosexual. Nada podía estar bien si te hacían poner un coso para ser es norte. Ay, pero qué divino quedaba el pelo. Es una escuche, escuche, escuche. ¿Qué importa? Divino de ilusiones y así son... La cuponera. Llegó la cuponera. Llegó la cuponera, Pablo. Vamos a sacar un tema. ¿Vos a ver? Íbamos a hablar que... Andalo, bife. Ojo que sale la lista. Andalo, bife, dale. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Desilusiones. Tema es mío. Ay, vos lo habías... Desilusiones. Escribas desilusiones. Para un lunes feliz. No puede ser. Desilusiones, pues yo creo que de la ilusión se vive, pero la desilusión, que es el contacto con la realidad, es una cosa buena. Entonces quiero conocer la desilusión de la vida del bebé Sanzo. Un momento. La de Nacho no vale que cuentes la de gimnasia, ¿eh? Por favor, pido. Otra. Respeto, por favor. Porque lo dijimos temprano. Nacho siempre va a la cancha esperando que gimnasia gane 10 a 10. A cero. Menos 10. Y siempre pierde gimnasia. Entonces yo le digo, y le decimos todos, que él tiene que ir pensando un resultado menos. Con otra. Para ilusionarse. Para, está bien lo que voy a decir. Para. El que es muy ambicioso, se desilusiona fácil. Yo te voy a contar algo ya que abrió el tema antes que Bebe lo diga. Por favor. Salía de la cancha, hablando en el grupo de familia, qué desastre hoy, una banda, qué sé yo, y mi prima dice, no vayan más. ¿Y ves? Porque siempre se vuelven amargados. ¿Y sí? No vayan más. Y ayer fue el tema en la mesa de Pascua, bata de ir a la cancha, después terminan puteando. Y yo le dije a mi prima, ¿sabes qué pasa? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van de la familia? No, mi tío, mi prima, voy yo a... Una desgracia familiar. Mi abuelo ya se queda en la casa. Sí, bueno. El abuelo no va a matar. Pero ese fue el tema, y yo le dije, si todos decimos que no vamos más, no iría nadie a la cancha. Entonces, no es eso. También es cierto. Salen agarrándose la cancha. No, la otra es que el equipo gane, de vez en cuando, no. Ah, la otra es la posibilidad. Mira que te queda. Pero parece que es un porcentaje bajo esa posibilidad. Pero bueno, nada. Bebe, ¿te desilusionaste grosso en tu vida? Sí, sí. Sexto grado. Hay un momento de sexto grado en que, por lo menos en mi época, se designaba a los abanderados que iban a llevar la bandera del colegio todos septiembreados. Ah, esa es la risa. Y eso era por promedio, por puntaje. Y yo me había convencido de que yo estaba ahí. Ay, bebe, qué dolor. De que iba a ser o abanderado o escolta. O escolta. En su defecto. Y el día ese que llegué, que se suponía que teníamos que nos iban a... Pero vos que tenías, nueve, nueve... O Nelly, que a lo mejor no tanto. Pero vos eras buen alumno. Era buen alumno. Era buen alumno en la primaria. Viste que en la secundaria después aflojás. Pero en la primaria era bueno. Y si no hay recompensa. Y llegué y vi que no. ¿Quién? ¿Recordás el nombre? López. Creo que estaba Amura, Macitelli y Herrera. Macitelli es un amigo de un amigo mío. Y cuando vi que yo no estaba, llanto y decepción. ¿Lloraste? Ah, bueno, pero lo bueno es que lloraste tu desilusión. Pero bebe es una obra de teatro. Despertar de primavera se llama. Bueno. Pero después encima le escribieron la obra, le sacaron los derechos. Nunca cobró un mango. Peado. ¿Esta historia te la agarra Muscari, bebé? ¿Y te hago una obra? Diez temporadas hacen. No, pero a ver. Un chico que quiere ser abanderado. Sí, abanderado. No sale abanderado. Y llora. Demasiado homosexual la historia. Una desilusión. Desilusión. Ay, pará. Que siga otro. Paso, domingo. Paso. Puedo ir con mi desilusión. Una vida hermosa la una. Es una desilusión de travesti. Bueno. Ah, a ver, desilusión de travesti. ¿Se puede contar? El travestismo. Esa es un adentro. Pero la cuna del travestismo mundial, una de las cunas del travestismo mundial, es el cabarete El Lido de París. El Lido de París. Yo estuve en El Lido de París. Qué cosa linda. Es teatro. Es escenario más chico de lo que uno se imagina. Pero muy bien armado todo. ¿Ya a una le fajan 100 euritos para entrar? Sí. Ahora fuiste, ahora. Ah, en mi último viaje. Acá. Acá. Viviendo. ¿Sigue estando esa obra que entran caballos, todo? No, ya no. No, esa fue mi desilusión. Esa era la obra de la selección. Porque esa obra es genial. Ese fue mi dolor. Por eso yo... Un avalido de donde ha nacido la mayoría del homosexual mundial, prácticamente. Y sí. Porque todas las chicas queríamos ser la BDD El Lido. Y... O por lo menos yo y mis deudos. Y... Chico, espere. Estamos hablando de uno de los teatros más importantes del mundo. Más reconocidos. Más emblema. Más emblema. Más emblema total. Muy simbólico. Llegó Costa a París, a Francia. A París, caminando, compramos un... Te juro. ¿Quiénes son? Son varios. No, íbamos... Caminando. La chiqui... La chiqui... La chiqui te señalamos. Soy yo, Clara. Y Mirta se dice así. Ah. Estaba mosguido, la gunda, la chiqui... Y... Entonces... Llegamos caminando con mi amigo Matías y mi amiga Laura. Caminando por Champs-Élysées. De repente ves Lido. Le Lido. Eh, París. Eh, París, París. ¿Cómo se llama el espectáculo? París meravillé. O sea, así. Loca. De acá, por lo menos, algo con las tetas hechas, decir. Ya entrás en un pasillo un poco ingrato. Con tres trajes que les quedaron de una temporada que no es la actual. Sí. Entonces ya es rarito. Mal, mal, mal pasillo. Te van, en todo lo que estás describiendo te van. Pasillo pésimo. Función para le sudac. Ya una... Te sentás en una silla, en una mesa... Función para le sudac. En una mesa pequeña. Apoyás el vaso, te quedas el vaso afuera. ¿Con veladorcito? Con dos veladores, sí, claro. Esa sí es velador. Y en un momento vos decís... Hay todo arañas en el nido y se las... Son abducidas por alguien. Arañas de verdad. Eso me gusta. Y vos decís, acá empieza y me cambia la vida. Sí. Nunca pasó. No, porque viste la obra mala. Algo pasó. Muy bueno. Si querés, te hablo de mi sobrina la más... Si querés, querés un dolor, te lo digo ya y con esto me voy. Mi sobrina la más pequeña de seis años, el miércoles pasado me ve en la televisión. Y le dice a mi hermana, el tío Gonzi, que es un personaje que le armó a mi madre. Claro. El tío Gonzi soy yo. Entonces le dice, el tío Gonzi los engaño a todos. Entonces mi hermana le dice, ¿por qué? Porque todos creen que es una mujer y no lo es. Porque todos creen que es una mujer y no lo es. Decirlo yo. ¿Cuántos años el nene? Seis, una nena. Una nena. No, hay que meter la pupila ya. Ya. Ya, porque es un germen del... Y que pierda relación con la familia. Los chicos son tres. Pupila, pupila, pupila. Pupila, eso no hace. Dijo Pia y Denise no se dieron cuenta, las engañó. Ay, me muero, me muero. Mira, los nenes son divididos, pero no hay nadie más cruel que un nene, ¿eh? Sabelo, sabelo. Viste, todas estas cosas conmigo, charlarlas no con nenes. No hay que preguntarle a los chicos qué piensan. No. Ni qué opinan, ni qué quieren. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que los chicos lo dicen. Claro. Claro, eso es lo que ven. Les chupa un huevo. Les chupa un huevo. No tienen que quedar bien con nadie. No tienen el filtro. No tienen el filtro. No les importa nada. Raji, ¿te desilusionaste en tu vida? Sí, tuve una desilusión grande. Estaba pensando en el segundo año porque nosotros, Guido, no teníamos un buen pasar y me acuerdo que... ¿Familia en dónde? Familia en la zona de Núñez. Y yo iba a un colegio privado y no nos daba para el privado, la verdad. O sea, no tenía un buen pasar. Vivía en Núñez y te quejas. Tenía una media beca. Y además iba a un colegio privado. Sigue hablando un poco más y dice, nos subimos a la macerati y estaba pinchada. Pero vos, escuchame. Yo tenía media beca. El viejo tenía la Ferrari y se la rayaron. Pero dejate de joder. Pero bueno, por ahí le fue bien un momento y después cayó todo. A mí me pasó, a mí me becaban en el colegio. Después también era... Claro, yo tenía media beca. No, pero porque no nos cobraban, porque le daba lástima al dinero. Pero oíme, Raji, ustedes eran como que querían más de lo que podían. Claro. Quizá ese era el tema. Y yo había arrancado el colegio porque mis amigos iban ahí y después yo me quedé un poquito. No, no lo daba. Y tenía media beca y mi tío me pagaba la otra mitad porque a mi viejo no llegaba. Y me acuerdo que había muchos viajes de estudio y campamentos a los cuales yo no iba. Ah, no iba. Porque no podía pagar. Entonces, me acuerdo de uno particular. Ay, no hacían una rifa, nada. ¡Pobre! Se iba todo el curso a Mar del Plata, por ejemplo. Y volvían el lunes con todas las anécdotas y yo me quedaba. Hay que faltar ahí el lunes, hay que ir al martes. Con un par de compañeros que estaban en mi situación. Con mi compañero chino, Marcelo Yanchuchin. Tenían que ir a clase igual. Marcelo, dame, ¿eras amigo del chino, cómo se llamaba? Marcelo Yanchuchin. Yanchuchin. Que laburaba en el minisúper de los padres y antes laburaba repartiendo diarios. Departé con... ¡Qué grande! Era Canillita que nos escucha a diario. ¿Pero ascendió? No, ahora es el dueño de Mitsubishi ahora. No, y me acuerdo que en aquella época, mire cómo cambió el tiempo. Si Marcelito le lavaba el auto al dueño del puesto de diarios, cobraba 50 centavos más. ¿Pero Marcelito quién? Es flotación infantil. ¿El chino? ¿El chino Yanchuchin? ¿El chino Yanchuchin? Que se puso Marcelo, está bien. Está bien, pero estaba laburando. ¿Cuántos años tenían a todo esto? 14. Está bien. Un laburante, la verdad un laburante. Dice alguien que empezó a trabajar. Yo ya tenía 10 años de trabajo. Tenía 10 años de aporte, tenía. Y todo ese grupo, todo ese grupo, ¿se siguen viendo? Sí. Varios, varios sí. ¿Le fue bien a todos? No, pero Raji sigue sin ir porque no tiene para... No, sí, a la mayoría le ha ido medianamente bien. Que llame Marcelo Chachachan. Porque el cuento bueno hubiese sido que a todos les fue re mal y vos, que te quedabas ahí sentado. Yo me quedaba sufrido. La parte se va de mentir. ¿Ustedes se dan cuenta que hasta el momento la desilusión, aunque molesta, es buena? En todas las historias que estamos contando, te hace bien, te fortalece. No, sucede con bien en las pelotas. No te lo estoy diciendo en una frase. Te lo estoy agarrando de la verdad. Este que se da cuenta el quilombo que tiene la familia con gimnasia. Para mí la moraleja es hay que bajar las expectativas. Hay que bajar las expectativas. El problema no es tener sueño. El problema es que los sueños estén demasiado lejos de la realidad. Y que ya no está perigo carámbula. Si los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad. ¿Maju, vos con alguna persona en tu vida te decepcionaste? Pará, arranca la lista. Mamá llegó 10 y 20. ¿Te decepcionaste? Mi primera desilusión, o la que recuerdo así, o la que me di cuenta que dije, esta vida va a ser difícil, era, íbamos caminando, me acuerdo patente, íbamos caminando hacia el acto y mi hermana iba vestida de Mariquita Sánchez de Thompson, mi hermana rubia, ojos verdes. Vos seguramente de Mazamorrera. Y yo era india. De un bu. India. Era india. No, Mariquita Sánchez de Thompson, no, del coso de los reyes, del reino, ¿viste? Ah, de reina Isabel, algo así. Con miriñaki. Con sus bucles, con un miriñaki divino, un vestido, para mí era dorado, seguramente no era dorado. Le sé, pero vos lo veías dorado. Vos lo viste dorado. Ni el Martín Fierro. En mi recuerdo era dorado y yo iba en pata, porque no sé por qué mi mamá no me calzó de mi casa a la escuela. Porque para que el personaje estés en personaje, entres al lugar en personaje. Te pintaron con corcho. ¿Por qué llegué, no saben cómo llegué con las patas a la escuela? Negra. Negra. Mi mamá decía, es los indios. El Fisil Turrol. Llegó caminando cinco cuadras, que era lo que quedaba de distancia de mi casa a la escuela en pata. Mi hermana divina con todo. Sí, es muy lindo. Mi mamá en pata. Y yo llegué. Para que seas más idia. Y los padres hacían cosas raras. Y yo era medio gordita. ¿Vos no lo llevarías a cuaco? Y me empata hasta... Me empata. ¿Pero en qué momento se le ocurrió que yo tenía que estar en personaje? Para mí está bien. Chicos, llegas. Cuadras. Llega recolocada. Fue increíble. Llega. Llega de un vidrio. Pero no me podías sacar los zapatitos cuando llegamos. Y tu vestido era lindo. No. Mi vestido no estaba mal. Era arpillera. No estaba mal. Era arpillera. Mi mamá me había puesto una bombacha abajo. Pero además estaba en teta abajo. Yo tenía cinco años. Era chiquita, pero estaba en teta la vergüenza. ¿Tu hermana cuántos años, la grosa? Mi hermana tenía ocho. Divina, mi hermana. Solo rubio, largo, divino, divino. Un vestido, chicos, que era un sueño. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Mi hermana trabaja en el colegio de abogados en Paraná. Se casó. Nunca se separó. Todo bien. Tiene hija. Todo bien. La reina de España. Es larga. Yo ahí me debería dar. Éxito. Es Penélope Cruz, la reina de España. Claro, es la reina de España. Y vos tenés los pies descalzos abajo de la mesa. Yo acá en pata. Sí, descalza. Acá en pata con un pibe recontra separada. Bueno, bueno. Recontra separada, mal. No, bien. Recontra separada, bien. Ustedes se llevan muy bien. Cagada, palo. No, es que sí. Sí, sí. Totalmente dejada. Me queda la gunda. Me queda la gunda. Gunda. Una pequeña desilusión. No tengo ninguna colorida para contarte. Entonces voy a contar la mía. Entonces voy a contar la mía. Faltala tú. Cuenta Cascas. A ver. Yo era el encargado. Que bien entró ese piano. Fx piano. Que bien entró a ver de nuevo. Fx piano. Gracias, maestro. Está con el piano. Un lunes 2 de abril. Yo era el encargado. Yo era el encargado de... Mientras mi mamá pagaba en el colectivo. Alguna vez lo conté. Mientras mi mamá pagaba en el colectivo, yo me encargaba de buscar asientos. Sí, capital. Fundamental. O sea, al sonido de mi mamá que alguna vez que yo me quedaba un poquito me decía, mandate, mandate. Ay, mi amor. Y yo me... Mientras ella pagaba en el colectivo, iba y buscaba por todos lados. Pero, pará. ¿Morelo era eso? ¿Pagaba tu boleto? ¿Te mandaban sin pagar? No, no, no. Pagaba. Pagaba mi mamá. O sea, tenías más de 5 añitos. Sí. Ella tenía 8, 9, un soldado. Un laburante. Un laburante. ¿Los eran famosos vos? ¿Qué? ¿Ya laburaba 12 horas? Medianamente. Y entonces subíamos... No, de hecho, este colectivo debíamos estar... Debía ser el 96 para ir a Constitución, al canal. A Sonotex. No, no, a... Canal 13. A Canal 13 en ese momento. Y hoy sos una estrella del 13. Mirá. ¿Qué ni va a decir? Todo es... Todo es bueno al final. Todo es bueno. No, y entonces... Hay reivindicaciones. Y entonces un día, un día estaba muy lleno el colectivo. Y vos sabés que yo, aunque lo veía ya lleno cuando paraba, siempre tenía la expectativa de que iba a encontrar asientos. Encontrabas un resquicio. O sea, siempre, siempre, siempre. Venía hasta las pelotas. No podía subir. Yo decía, me mando y consigo un asiento. Sí. Mi mamá pagando, pagando. Y en un momento el colectivo lleno, 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 lleno. Veo dos asientos a lo último. Y digo, nadie los agarra. Y empecé a ir. Claro, vos vas a la altura de las bolas de la gente, ¿entendés? Claro, vas pasando por todos los genitales de todo el mundo. Entonces, viste, y hueveaba, hueveaba. Me acuerdo de la cara. Hueveaba. La gente me dejaba... La gente miraba para abajo y me veía a mí, chiquito, pasando, pasando, pasando. Y los veo y digo, están vacíos, bro. Están vacíos, están vacíos. Vos ibas braqueteando todo el... ¿No sabés lo que era? Mi mamá ya quedó lejos todavía. Estaba pagando que no encontraba la plata, que el boleto, que el coso. Llego al asiento y empiezo a patinar, a patinar, a patinar en vómito. No, no. Estaba todo absolutamente, todo, todo vomitado. Quedé como con baba de caracol. Claro, qué desilusión. Y encima lo peor es levantar la vista y verla a mi mamá y me dice, ¿a dónde va, Guido? Estúpido. Que no le hagan dicho corazón, cariño mío. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que grabar todo el día. Un contacto tremendo con la realidad, como decir... No va a la escena con Claudia Lapacoy porque estás todo chorreado, Guido. Qué olor tenés. Ay, no, 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 no. Pablo Rago no te va a hablar en clave de sol hoy, Guido. Estás todo chorreado. Después de esta desilusión estamos para irnos. Muy triste. Va, no, nosotros nos quedamos, pero no sé. ¿Cómo podrías irte? Te quiero ir, grandes desilusiones de la vida, grandes desilusiones de la vida. No son malas, ¿eh? Desde el primer café de la mañana en el trabajo. Hasta la hora del almuerzo. Nosotros, nosotros, estamos firmes con vos. Con vos.